Juguetes Radioactivos presentan su nueva línea para combatir las importaciones japonesas Carmelo Electronics. ¡Aquí está su Temporochi Loco! El Tamagotchi ya fracasó, porque Temporochi ya apareció, porque Temporochi es nacional. Temporochi Loco quiere chupar, Temporochi Loco quiere jugar. Temporochi Loco puede vomitar, porque Temporochi se pone hasta atrás. Temporochi Loco quiere orinar, los quejones sucios le cambiarás. Temporochi Chis te sabe contar, de esa forma nunca te aburrirás. Temporochi Loco es como tu papá, irresponsable, es como cada Temporochi siempre actúa. Llevarlo a fiestas, resulta siempre, siempre una aventura. Te guacarea, si te pasas aunque sea por una cuba, le cabolea, diciendo frases súper albuneras. Temporochi Loco quiere chupar, Temporochi Loco quiere jugar. Temporochi Loco puede vomitar, porque Temporochi se pone hasta atrás. Temporochi Loco quiere orinar, los quejones sucios le cambiarás. Temporochi Chis te sabe contar, de esa forma nunca te aburrirás. Temporochi Loco es como tu papá, no chilaquiles, bien picocitos cuando tenga una cruda. A las mujeres, Temporochi siempre las mayugas, de las cirrosis. Tú tienes que cuidar que él no se nos muera. Te cabolea, diciendo frases súper albuneras. Temporochi Loco es familiar, porque Temporochi es como tu papá. Son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos.